mini biografías un programa para conocer esos personajes que cambiaron a venezuela y el mundo producido por javier villegas productor nacional independiente número 4773 en nombre de publicidad autoservicios maucar cámara nacional de productores de semilla canaproce recárgate punto com ortopédica los niños vicente emilio sojo nace en guatir estado miranda el 8 de diciembre de 1887 musicólogo y compositor fueron sus padres francisco reverón lópez y luisa sojo nació en una familia vinculada al mundo de la música ya que su bisabuelo el licenciado francisco castro fue maestro de capilla de chacao entre 1889 y 1896 viaja continuamente con su madre entre guatire petare y caracas en 1896 a raíz de la muerte de su abuela regresa con su madre a guatire donde comienza sus estudios musicales de la mano del maestro régulo rico en 1906 se establece en caracas donde le toca realizar diversas labores para subsistir tales como maestro de brocha gorda y oficial de tabaquería en 1910 ingresa a la escuela de música y declamación a la vez que continúa de manera autodidacta sus estudios humanísticos en 1940 participó junto a otros compositores en la elaboración del primer cancionero del niño venezolano en 1944 egresa la primera promoción de compositores que formará sojo en la escuela superior de música josé ángel lamas en 1958 fue electo senador de la república por el estado miranda y reelecto en 1963 entre sus obras más importantes se encuentran misa cromática 1922 1933 como reconocimiento a su labor en el campo de la música le fue otorgado el premio nacional de música en 1951 vicente milio sojo muere en caracas el 11 de agosto de 1974 publicidad autoservicios en maucar es la tonería y pintura reacabado automotriz recuerde que la tecnología es un derecho no un privilegio trabajamos con todos los seguros autoservicios en maucar los profesionales avenida manapire al lado del antiguo sos recárgate.com venta y recarga de cartuchos de las marcas epson y hp en tiempo récord y a los mejores precios del mercado visítanos en la avenida rómulo gallegos entre camaleones y deleite ortopédica los niños invita al gran operativo médico ortopédico a realizarse los días 29 30 y 31 de mayo consultas a precios populares ya sabes gran operativo médico los días 29 30 y 31 de mayo ortopédica los niños estamos en la calle gonzález padrón número 44 frente hidro país teléfonos 0 2 35 3 4 2 0 3 36 y 04 14 151 0 9 0 7 es ortopédica los niños y su gran operativo médico ortopédico además venta de calzados y aparatos ortopédicos pronto clínica de mascotas 24 horas los 365 días clínica de mascotas pronto y entonces compa ya empezó a sembrar maíz aún no compa pero lo que sí le digo es que este año siembro semilla nacional caray y eso por qué bueno por ser desarrolladas y probadas en el país han demostrado un excelente rendimiento y además se consiguen a menor precio y cuáles son esas semillas cámaras las de siempre camarita las producidas por seis becas seminaca y prosevenca junto con sus híbridos y meca los maíces tocorón de semillas aragua y todos los de ceflo arca y entonces para que paga más yo también voy a sembrar semilla nacional calidad garantizada compadre que se lo digo yo mini biografías un programa para conocer esos personajes que cambiaron a venezuela y el mundo producido por javier villegas productor nacional independiente número 4773